Bombas de diafragma Las bombas de membrana o de diafragma son dispositivos de desplazamiento de fluidos que utilizan la combinación de la acción recíproca de un diafragma de goma, termoplástico o PTFE y válvulas adecuadas en ambos lados del diafragma para bombear cualquier líquido. Origen Bertolini es una marca que se fundó en Reggio Emilia Italia en el año de 1918 por un emprendedor ingeniero italiano, Hugo Bertolini que es preocupado por la situación que existía en el campo porque no había un dispositivo para el control de malezas Se dio a la tarea de fabricar las bombas que hoy conocemos como bombas Bertolini de diafragma Usos y aplicaciones Dentro de la familia de bombas de diafragma Bertolini encontramos las series Mini Poli, Poli, PPS, PA, PBO y DB las cuales trabajan a baja, media y alta presión y se emplean para la expresión de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas Las bombas de membranas son de uso exclusivo agrícola Son equipos que se utilizan dependiendo de la actividad, dependiendo del cultivo y dependiendo de la capacidad del equipo Normalmente en México los utilizamos en cerezo, en mango, en aguacate, en cítricos Es el uso que se le da a las bombas Bertolini Características La bomba PA-530, en este caso BC por el tipo de flecha que tiene está compuesta por una serie de elementos todos conformados en una carcasa de aluminio Esta bomba trabaja a 580 psi y se maneja con tres diafragmas de un material denominado buna Tenemos seis válvulas, dos válvulas por cada diafragma Los diafragmas están en una película prácticamente de aceite para que la bomba pueda dar la solvencia para estar produciendo junto con las válvulas Están produciendo presión y el mantenimiento de la salida del producto Este codo es el retorno que le decimos del producto y el codo de salida hacia el control que alimenta las pistolas o en todo caso la manguera del aguilón Traemos una llave de salida como una pulga o para una manguera Es importante recalcar que esta bomba podemos utilizarla con un convertidor o una caja de engranes vulgarmente conocida para adaptarla a un motor para fabricar una parigüela o bien la toma de fuerza de un tractor para mover el mecanismo de la bomba Ventajas Bombas Bertolini ha conservado y mejorado la calidad de su ingeniería, materiales y componentes siendo de las únicas bombas que se siguen fabricando en Europa La calidad de sus refacciones se posiciona por encima de la competencia con precios accesibles Mantenimiento El mantenimiento de la bomba Bertolini es muy sencilla Al inicio del uso de la bomba se recomienda que después de las 50 horas de uso se le cambie el aceite a la bomba para que si al maquilado, al troquelado de la bomba quedaron partículas metálicas esas se salgan con ese aceite y no se vayan a los diafragmas y los diafragmas se rompan antes de tiempo y puedan producir una desvielada del equipo Y se recomienda utilizar 1.5 litros de aceite SAE 30 y o 40 La durabilidad de un diafragma, en este caso traemos unos diafragmas de BUNA, material BUNA que nos pudieran aguantar dos temporadas agrícolas fácilmente pero se recomienda que al final de cada temporada se le dé una revisión a las válvulas y a los diafragmas Evito utilizar ácidos como el clorhídrico, nítrico, fosfórico y productos base a alcohol Esta bomba tiene una vida útil de 30 a 40 años con el debido mantenimiento Para la seguridad y confianza a nuestros clientes les garantizamos que Bertolini tiene una amplia red de centros de atención por toda la república Contando con una gran y extensa cantidad de refacciones y el personal altamente calificado